Yo soy el oficial Michael Vega de la Policía de Miami. Ha comenzado el nuevo año escolar. Aquí hay unos consejos para asegurar de que este año sea sano y con precaución. Siempre llega a la parada del autobús temprano. Cuando se estén subiendo o bajándose del autobús, asegúrense de que el autobús ha llegado a un pare completo. Si ves algo extraño, dígaselo a una maestra o a sus padres. If you see something, say something. Manténganse al tanto de las noticias y el clima. A veces los planes escolares cambian debido a situaciones inesperadas. Prepárate para cualquier sorpresa. Si caminas a casa, no hables con extraños y no te montes en vehículos que no conoces. Vayan directo a casa después de la escuela. Si se demoran, llamen a los padres y avísenle. Cuando están caminando a casa o a la escuela, usen la acera y usen los lugares indicados para cruce. Los padres tienen que enseñarles a los hijos cómo obedecer las leyes de tránsito, dónde cruzar y que no crucen entre vehículos. Siguiendo estos consejos, tendrán un año próspero y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!